Bueno, así que tenemos acá Manamari, Manamari, Pablo. Aquí andamos hoy de verdes. ¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Dicen que hoy sí que nos venimos hasta el rincón de esta comunidad. Me había asustado, tío. Tío, aquí es, aquí ya le digo yo. Y yo no me había dado cuenta que ya habían cambiado de casa, hijito. Sí. Lo que pasa es que aquí estamos en el nuevo lugar de alquiler de Doña Madeline y como el día de antiervo, Mani, o ayer. Ayer. Ayer fue. Que ellos vinieron acá con David, pero nosotros andábamos por otro lado. Entonces el día de hoy, pues, decidimos venir. ¿Se viene para acá para Zambito? No, hombre, yo soy del sol y del campo, tío. Ya compartí, tío. Ah, eso sí se hace, hermano. No, tío, fíjate que me hace falta el sol, vos. Una buena ciudad. Vamos a echar un partidito, ya, mira, a esta hora, mira. Ah, tanto, Dios, tío. ¿Qué siente que el corazón? Y si sabes que un día me dicen, tío, se juega la pelota aquí, le digo, ay, Dios, tío. Esos eran mis tiempos, yo lo más que aguanto, cinco minutos. Tío, si vos estás joven, digo, yo así, como que muy chillón, muy anenado, ¿qué pues yo, tío? Sí, es que mi mamá me quiere mucho, bro. Yo le digo, tío, hay que hacer ejercicio. No, tío, no aguanto. Es que aquí ahorita, si dicen, dirán a las personas, deña Mari, ¿cómo suda? Pero en verdad que se siente como un vapor. Está rico usted, yo prefiero esto. A veces, Pablo, se le ve la ropa así toda mojada, toda así, porque suda bastante. Yo prefiero esto, yo soy del calor, usted, ay, Dios. Cuando empezaba la nieve allá en Irvington, New Jersey, yo quería venirme para Guatemala. Es un frío, mira, tío, que es frío, que no se siente aquí nunca. Ni aunque te vayas para la parte más alta de Guatemala. Sí, no, 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 no. Que vaya bien. Entonces decía yo, yo solo por eso me desespero. Cambio aquí, pues. Aligo a mi esposa se echó su bañito uno y descarte el frío. Pero el frío es incontrolable, solo adentro, con califacción. Eso es cierto. Yo quería ir a tramitar la visa por ella y por mí, pero me dice, mi amor, pero yo no aguanto a mí. y donde están todas sus amistades calle hielo porque amistades en Houston no tenés en Los Ángeles tampoco las amistades y todos sus parientes están allá por el lado de Nueva York Nueva Jersey Connecticut Indiana Chicago Chicago ajá así que saludos allá a todos es lo mejor el solito que el frío yo me aguanto yo soy chido para el frío yo como nunca he estado en el frío solo una vez fui a la capital y no, solo fuimos a Panajachel con gran chumpa mi amor, aquí no se gusta chumpa está rico, le decía yo y no me aguanto mi amor, yo le cuento a ella frío hasta el pelo se le cae uno allá si, yo he visto los ríos que hasta así pasan un cazote de hielo encima del agua yo estuve ahí viendo eso como vivir en un congelador y mira uno a aquellos pájaros negros cuervos no hay problema le dicen ahí arriba en los palos llenos de algodón siempre es nieve yo no quisiera estar encerrado durmiendo pero ni ganas de ir a trabajar me dicen las personas ¿cuál es la fecha más más heladita? pues aquí mire estamos en invierno pero en el día hace mucho calor aunque en la tarde si llueva ya se pone algo heladito no heladito así de airecito pero no así que sea frío como vivimos en un lugar que es costa pero ahí les vamos a contar cuando compremos una casa allá por San Lucas por Panajachel les vamos a decir allá se está todo el tiempo heladito no hables me dice madre que regañan la gente bueno pues vamos a pasar acá vamos a entrar porque ahí viene con mi papá que pecado venga a sentarse en el puro sol no porque como tiene el paraguas no se ve mala madre buenas pasen adelante Milton ¿cómo le vamos? hoy están en un nuevo lugar y con buen patio creo que está más chulo aquí ¿te gusta más? si hombre está para grabar está más espacioso lo único de malo es el quesolazo hoy sí la vine a encontrar aquí por favor allá estuvimos ayer con la leña pero y por poquito no nos hallan así porque ya terminamos aquí ahorita vamos a ir a tres leña ¿hay un bolero? hay un bolero ahí para allá hay un bolero ahí para allá sí si se puede ir a buscar que bueno así se ahorran de comprar también antes yo lo compramos ahorita por ahora tengo mi leña porque yo la voy a traer es de ule mi madre y yo yo le iba a decir que aquí aquí está mejor que allá más amplio más bonito más apartado porque ya las casas están así muy pegaditas se cambia aquí está bonito está bonito está bonito lo único cuando llueve con aire se le va a entrar a la hora está fuerte el sol está fuerte el sol póngase una su una algo en el lombo porque todo se va a quemar aquí está bonito este ¿en cuánto a la renta aquí al mes? seiscientos cien más pero yo le digo que le sale mejor porque allá compraba quince que sale de agua todos los días es un bote de agua y y para lavar se va más del bote ¿y aquí? aquí hay aquí hay bendiciones ay dios mio estamos bien entonces con permiso vamos venga 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 buenas noches buenos días buenos días pobrecita buenos días ¿le comieron? ¿le comieron? maten por más que son las mías entonces este fresco aquí está más fresco está más alto este es más fresco este es más fresco este es más fresco este es más fresco gracias aquí está otro banco bueno pues miren como están los niños de doña madre y aquí les tiene el cincho cada rato les está dando porque hagan la tarea pues si no se ofenden las cargas o sea que si es verdad no ellos son bien en filas ellos son una vez les explica a uno y no vamos a les preguntar la verdad no 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 bien cubren a la mamata no 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 son bromas yo los he encontrado a estos niños allá siempre que llego los encuentro ya sea leyendo un libro o escribiendo y pues eso es muy bueno doña Madeline y eso es lo que querían las personas que doña Madeline decían ahí unos comentarios ¿verdad? eh como eh los videos que se grabaron ahí pues ya están saliendo ajá y decían don Pablo ¿por qué no le dan la casa que doña Eva sacó sus 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 cosas? la casa que se ocupó doña Eva ah y por qué Pablo no le da esa casa a doña Madeline para que se en lo que se le termina su casa ella está viviendo ahí pero lo que nosotros lo que las personas no querían era que doña Madeline abandonara este lugar porque ellos van a la escuela aquí entonces por eso es que doña Madeline vea no porque ella dijo que también allá en Cocales había un cuarto ajá pero si ella se iba para allá también pues siempre iba a perjudicar ¿verdad doña Madeline? sí el estudio de ellos era el que no iba a avanzar como debería de ser ya ellos aprendiendo y yendo todos los días aprenden mejor y analizan mejor el estudio ajá eso es importante todo esto es tuyo hasta allá ajá el baño el baño el baño está bonito ya ok porque ustedes ahí tienen esos son para ponerle estufas así les digo yo los nenes o por momento cuáles tienen ellos ahí por momento les digo yo el señor le explicó que aquí se puede poner una estufa sus cositas ahí ollitas así va bonito mira los ojos pero como ya no con el hielo me quiero y yo nos viene ¿cómo se siente aquí? está tranquilo gracias está bonita fue su primer día o anoche durmieron aquí aquí anoche dormimos aquí anoche estuvimos pasando las cosas ajá ajá y ya el dinero que nos iba a cobrar Fletch ya nos va a borrar no o sea que ustedes a todos pasaron la cama todos lo pasamos a todos ajá esta cosa no iba a quebrar la nuca ya no a todos le digo para todos lo que vamos a gastar en el flete va a servir para el frijolito de mañana luego el que compre un pente de frijol para almorzar ahorita mejor jalemos las cosas solo así les digo ¿cuánto les cobraba un fletero para acá? noventa dijo noventa ocho dios es mucho dios no no la verdad que no es mucho yo siento que hasta muy barato ¿sabe por qué? bueno las personas que nací como escasos recursos lo sienten duro va porque definitivamente no y dijo que eran los noventa o sea que cuesta el dinero pues pero el que tiene carro sabe que no tiene cuenta yo tuve un tiempo de fletero ganaba 200 a los días se me remuncia se me remuncia una llanta la llanta me costaba 650 mil yo le dije a ella a mi amor de fletero creo que en lugar de salir adelante mejor de la quiebra nos vamos a ir no tiene cuenta pero mi padre se arruinó tal cosa nadie quiere comprarlo prácticamente a veces ahí si más se le invertía que lo que se le sacaba por eso le dije yo caro no está lo único que son por la la situación de ustedes ustedes lo sienten caro así es como me dijo este noventa o no si tiene que tener quien descargue y cargue me dijo subilo también en un punto su encuesta avance mejor le dije yo no me voy a cojarle nosotros por ello y lastima que no estaba listo el cuarto me dijo es que ella me llamó fíjate que aquí estamos pero todavía dice que el cuarto no está listo hasta para la tarde entonces le dije a ella lástima que no no está listo sino de una vez ustedes le hubieran hecho la mudanza doña madre que no está listo que no está listo